La acorralaron en un rincón y le empezaron a pegar. ¿Intentó defenderse? A uno de los chicos dice que le había roto el guardapolvo para tratar de escapar de esa situación, pero bueno, no pudo porque la tenían acorralada entre todos en un rincón del patio. Que tampoco sé muy bien dónde es porque no me pude acercar a ver bien cómo el patio, a ver cómo está. Recién me mostrabas fotos de la nena. ¿Cómo está ella hoy? Ahora, gracias a Dios, está bien. Tiene un pequeño hematoma en la mano.